Hola, hola, hola chicos, quiero hacer un video enseñándoles como es que realmente juego a veces, yo juego muy táctico, yo soy muy táctico, mato mucho también, pero juego muy táctico, siempre cuando vean en la entrada del juego El número que sobrepase el 68 de la cantidad de jugadores es la cantidad de players que va a existir, es decir, 68 para llegar a 75, no ve que se quedó parado, es decir, que hay solamente dos teams ahora en el juego, es decir, el team mío y dos más, o hay un team que tiene uno de menos, según, pero no ve, se va a robar el 76, ya después lo completan con vos Es decir, cuando tú veas una sala y él llega después de 68, vea la cantidad de números que él se ha pasado, esa es la cantidad de jugadores reales que hay en la sala, eso yo me percaté, me di cuenta, lo he prendido solo y pueden ponerlo muy en práctica Como ven, se está rellenando de 3 en 3, de 2 en 2, no ve, eso es la cantidad de bots, no ve, con la rapidad que se está rellenando, es porque completan con bots Y lo vamos a demostrar, es decir, que te voy a decir que solamente en esta sala actualmente hay 12 players Bueno, cuando se vayan a tirar, siempre chicos, esto es obligatorio, siempre, siempre, siempre Miren la cantidad de jugadores que vienen en enemigos, eso es algo que es muy importante Y aquí hay un squad ya, es decir, que aquí están los primeros 4, debe haber 12 players en este juego Es lo que les estaba enseñando, les estaba planteando No iba a haber más squad, simplemente debe haber 12, 12 personas Otra cosa, cuando vayan, como les dije, cuando vayan a caer, siempre, siempre chicos, tienen que mirar hacia atrás Si el enemigo piensa caer en una zona, los 4 juntos, usted vaya hacia el otro extremo Como hice yo, fui hacia la izquierda, por ejemplo, ellos cayeron aquí, a la derecha, cayeron aquí a la derecha Y nosotros tomamos esta, puedes tomar el control de aquí abajo, o tomar el control de aquí Siempre estas dos zonas son bien seguras Por lo menos aquí, tienes muchos lugares donde puedes hide, puedes esconderte, ¿me entiendes? Jugar con cabeza, si tienes escudo, imagínate cuando vengas o lo torturas Si juegas con el, con ejemplo, con el atrapador como juego yo, tu puedes jugar de mucho con cabeza Y al final aquí no se mueven, pero engañan, aunque no lo crea, eso engañan, eso engañan Demasiado, aunque este varado dice, mira la mariposa esta y quieren darte, caballero Esto es así, eh, otro tip, que puedo darle de, respecto a como juego, es arma Yo juego, siempre, arma a corta distancia, y un arma, que rango, que pasa, tu eres una persona Que te gusta estar peleando con todos los equipos, con todos los teams, como se dice, guapo Deberías utilizar la K117 y la M4, creo que es un combo sumamente brutal Ahora, mi opinión, para una persona, que juega a mi estilo, debería jugar de la misma manera que juego yo Arty, es la mejor arma que existe actualmente, de Franco en el juego Y les aconsejo a Arty, si en caso no tienes una Arty, por favor, no se me estrese, coja la M21 Que actualmente, he enfrentado la M21, contra compañeros con Arty, y lo he eliminado ¿Cuál es el truco? Muy sencillo La Arty, ahora actualmente, te mata, eh, tres tiros, un chaleco a la vez tres Hasta cuatro veces tienes que darle, un chaleco a la vez no se esta rompiendo de facilidad Si en caso de que tu tengas la M21, el golpeo de la M21 y la cadencia es demasiado superior a la Arty Usa la Arty con un cañón largo Y usa la M21 con un cañón largo Si tienes la M21 con un cañón largo Vas a tener una cadencia de casi de 25 Y con una cadencia de casi 25, cabrero es casi un metrador, dándole tiro a un tipo Y siempre, con tantos movimientos, haces esto, ¿no ves? Con tantos movimientos Siempre, siempre, siempre Y tu y para, y para, y para, y para, y para, y para, y para Y la cadencia es una Arty sin cañón largo, es casi una porquería Las personas lo juegan mucho con cañón largo o con silenciador Si te juegas con silenciador, aleluya, tu te mueves todo el tiempo Y peleas con... Y peleas con un cañón largo, con una M21 En caso de que tenga una M21 La mejor Sniper es la Arty Pero en caso de que tenga una M21 Le puedes hacer frente a cualquiera Con un cañón largo Y disparando todo el tiempo Todo el tiempo verás que las balas le van a dar, caballero Le van a dar Ahí el video mío, la M21 Arromellando a miles de personas Eso es para que no dependan solamente de un arma Bueno, continúo con los tips Que se me han venido muchos más a la mente Eh... pues nada Cómo disparar de lejos Cuando no tienes Arty Les recomiendo Pequeñas cosas, pequeñas cosas sencillas Que cualquiera puede hacerlo, caballero Tienes a un enemigo aquí En la casa ¿Ves? Mira... Y tú disparas A cada tres tiros ¿Te está dando cuenta? Cada tres tiros Cada tres tiros ¿Ves? Cada tres tiros Simplemente Para... Que el arma no te culetee ¿Me estás entendiendo? Para que el arma no te culetee Siempre tiras a tres tiros Mira, mira, mira Mira la precisión Mira la precisión ¿Ves? Tienes a tres tiros No tires a ráfaga Cuando tienes un arma Esta es la K-117, caballero Como estás viendo con un reductor Esto... Esto es una mona Para mí La mejor FAQ y un arma de este juego Cuando le pones la mira láser Y le pones la precisión De... De la empuñadura Se te sube casi 70 ¿Me entiendes? 70 o 65 Se debe montar la precisión Y es sumamente brutal Cuando juegas con él ¿Me entiendes? 70 o 65 Cuando juegas con él Se llegan a 100 La mayoría de las veces Se quedan 84 84 88 Mira el otro team aquí ¿Lo veis? Aquí está el otro team Este es el otro team No queda de otra A pelear con los hombres ¿Dónde está mi niño? Un 8 ¡Ay! Ya comenzamos con los tigres ya ¡Ya! 4 miro es una arte exótica ¿Si crees que eso sea justo? Camila es muy buena No es una chica porque es escala linda No caballo Que fuerte Ya se van a echar a un mundo de aro Que queda una mariposa de esta navanza Debe estar por ahí escondida Y como le rige Chavo Y Gobe ¿Vieron? Tres tines de jugadores De derrubados ¡Ay! 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 ¡Ay!